Granada y cantar flor de melancolía del tío que vengo a dar Granada tierra ensangrentada en tarde de moros mujer que conserva el embrujo de los ojos moros de sueño rebelde y gitana cubierta de flores y beso tu boca de grana jugosa manzana que me habla de amores Granada Manola cantada en coplas preciosas no tengo no tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas de rosas de suave fragancia la que le dieran marco a la virgen morena Granada marco tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y beso y las un 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 ¡Gracias!